En el municipio de Santo Domingo Norte presenta una situación crítica debido a las inundaciones a consecuencia de las lluvias dejadas por el paso del huracán Sandy. Como nos dice Henry Sagramonte, hay reportes de unos 5 mil refugiados en tanto que en sectores como Sabana Perdida, los huaricanos y La Victoria aumentaron las inundaciones. Para los residentes del municipio de Santo Domingo Norte, estas han sido las peores inundaciones, al punto que los socorristas no dan abasto. Y ciertamente requiere la situación de calamidad que está viviendo actualmente el municipio, que sea declarado no tan solo como lo ha declarado el presidente de la República de emergencia a nivel nacional, sino que también las autoridades municipales podamos declararla de emergencia municipal. En horas de la tarde la situación se volvió crítica y según informes, más de 5 mil personas han sido desplazadas de sus hogares. Hay comunidades aisladas, como el caso de La Victoria ahora mismo, por el puente Yucas se ha desbordado de manera significativa y esto genera inclusive comunidades como la comunidad de Cabón, también en La Victoria, completamente aislada. En el barrio La Lotería de Sabana Perdida, a cada tres meses se repite la historia y en esta ocasión el número de viviendas inundadas es de 70, mientras que en el manguito del mismo sector unas 200 viviendas permanecen bajo agua. Estamos afectados, necesitamos de todo, ¿sabes? Estamos que no aguantamos más agua, ¿sabes? El esperanza que tenemos es que pase esta evacuada. Tenemos de inundado, anoche todavía eran las 3 de la mañana y estábamos sacando los trates y la mayoría de personas tuvieron que acostarse porque estaban cansados, que no podían y los trates se les quedaron dentro de la casa. Moradores de barrios como Los Coordinadores, La Barquita Oriental y otros vieron con impotencia como de nuevo las aguas del río Sama se apropiaban de sus viviendas. Va a dar situación, mira cómo es, todo esto es lleno de agua, que esto no lo aguanta uno porque este río, cuando este río se enfoca ahí no lo aguanta nadie y uno se cansa de tirar brinco y tirar brinco, lo que queremos es solución, que nos saquen de aquí. La misma situación ocurre en Los Guaricanos y La Victoria, donde la Procuraduría General de la República se vio la obligación de trasladar 442 reclusos del espacio denominado Alaska y llevarlos al área del hospital por las inundaciones que afectan al recinto carcelario. En el caso de La Barquita Este, las aguas se apoderaron de todas las viviendas, desplazando a más de 1300 familias. De acuerdo a los moradores de La Barquita, este drama que se vive en esta zona hace que el presidente Danilo Medina tenga que agilizar su promesa de reubicarlos lo más pronto posible. Desde el sector La Barquita, Henry Sagramonte, CDN.